Saludos. La viruela símica contabiliza en Cuba algunos casos de contagio. Un estricto protocolo de vigilancia lleva el país. Lesiones en la piel, fiebre, dolores musculares y otras sintomatologías anuncian el contagio por viruela símica o viruela del mono. Los casos van en incremento en el mundo y en el área de las Américas. Compartimos hoy algunos apuntes sanitarios sobre este tema. En el caso de la viruela símica es una enfermedad que surgió en África y está descubierta desde los años 1970, que padecían los monos en esa región. Ahora, ya se ha diseminado por un grupo de países importante porque se ha convertido en una zoonosis, que se ha convertido en peligro para una pandemia en el planeta y que todas las medidas que tomen todos los estados, dígase estado, hablamos de provincia, país, regiones, son pocas en función de prevenir una entidad que de transmisión respiratoria también por contacto sexual, etc. Y que por lo tanto todas las medidas que cada persona en lo individual sea capaz de tomar se va a traducir en una respuesta a la prevención de que exista la transmisión. Para compartir con usted otros detalles sobre la viruela símica en Cuba, volveremos en otra oportunidad. Otros apuntes nos invitan a encontrarnos la próxima semana.